Francisco Escobedo Aguirre Nació el 12 de noviembre de 1949, el menor de los siete hijos del matrimonio de Manuel Ignacio Escobedo y Rosa Aguirre Tejeda. En 1965, ingresó al plantel número 7 de la Escuela Nacional Preparatoria, donde comenzó su carrera como jugador de fútbol americano. Y había fútbol americano en la prepa 7, había un grupo promotor del fútbol americano en la prepa 7, al cual se incorpora él muy pronto. Usó el número 81 jugando como ala, centro o linebacker. A la par en que terminó sus estudios de bachillerato, concluyó su elegibilidad en la categoría AA, lo cual planteaba la posibilidad de dar el paso a la intermedia para buscar la oportunidad de incorporarse al equipo comandado por el coach del Miro Bernal, equipo campeón en esa categoría. Ahí participó de 1968 a 1970 como ala cerrada portando aún el jersey número 81. Durante el encuentro entre águilas reales contra toros salvajes de Chapingo en el año 1970, realizado en el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, en la recién arrancada Liga Nacional a la cual acudió como espectador, la adrenalina y las bajas en la posición de ala cerrada, lo llevaron a pedir al coach Hilario Canseco la posibilidad de incorporarse al equipo, jugando desde entonces en esa posición. Y ya cuando entra a facultad, terminó su elegibilidad en Propa 7, empieza a jugar en Ciudad Universitaria, adquiriendo los tratamientos de Ciencias Químicas. De 1971 y hasta 1973, formó parte del staff de coacheo del equipo de Ciencias Químicas Veterinario. El desarrollo de la Liga Nacional en este periodo mostró importantes avances en términos de la inclusión de más equipos participantes. Significó serios retos para la consolidada parvada de águilas reales, la cual buscó alcanzar las alturas en el máximo circuito mediante trabajo, entusiasmo y dedicación. Pancho, como lo llamaban, fue uno de los más decididos para lograr llegar a la cima. Al inicio de la temporada, le informó al coach Hilario Canseco su interés de pertenecer al primer equipo, sin importar la posición. Este lo ubicó como centro, posición en la que demostró tener méritos suficientes para ocupar la titularidad. A partir de entonces portó el jersey número 50 cuando las águilas reales lucharon a lo largo de la temporada por alcanzar el objetivo de ocupar el primer lugar de la Liga Nacional. Pancho, luchó con cuerpo, mente y espíritu de principio a fin, en la que fue su mayor pasión. Yo creo que si alguien me ha cumplido un deseo, fue Paco, morir en lo que más deseado. Gracias. 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 Gracias.